Santo es el que vive, la Biblia lo enseña, que tenemos que tener a Dios sobre toda la cosa, si lo tenemos sobre toda la cosa, lo vamos a glorificar en todo tiempo. Oh gracias Señor, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias Señor, gracias Espíritu de Dios. Santo es el Señor, vamos a cantar el devocional, para gloria y honra a nuestro Dios, en esta noche, aleluya, Santo es el Señor, aleluya. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria Dios, grita gloria, grita gloria, grita aleluya, grita santo, oh santo mi alma, alaba la gloria del Padre. Santo es el Señor, aleluya, gloria a Dios. Yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que sucediera aquí, lo que sucedió en el aposento, lo que sucedió en el aposento, lo que sucedió en el aposento, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego, yo quisiera que sucedió en el aposento, yo quisiera que sucediera aquí, lo que sucedió en el aposento, lo que sucedió en el aposento, Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego de decidir su perro. Yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que sucediera aquí lo que sucedió. En el concepto lo que sucedió, en el concepto estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego del decidir su perro. Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego del decidir su perro. Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego del decidir su perro. Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego del decidir su perro. Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego del decidir su perro. Yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que sucediera aquí lo que sucedió. En el concepto lo que sucedió, en el concepto estaba cayendo fuego del decidir su perro. Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego del decidir su perro. Yo quisiera que sucediera que sucedió, en el concepto de todo lo que hay. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!